Las hermanas Góngora están dispuestas a dar su firma para que se concrete el proyecto del servicio de energía eléctrica en las fincas. De esto nos habla la representante legal, Marta Torres. Lo que sí es ya palpable para nosotros, hoy por la mañana tuvimos una junta con las instancias correspondientes para tratar de buscar una mecánica para poder beneficiar a la mayor parte de la gente que sea posible que esté legal en fincas. Entonces, repito, no consideramos que sea justo que los que están legales paguen los platos rotos de una revuelta de 50 personas. Explicó que mientras el proyecto esté bien definido y se respeta la posición que tienen las hermanas Góngora dentro de esta propiedad privada, no habrá objeción alguna con este proyecto. Pues todavía no lo sabemos, nosotros estamos a la mejor disponibilidad de darla, por supuesto en estado de donación. Para beneficio de la comunidad, pero también todo depende de lo que es el ayuntamiento, el catastro, obras públicas, urbanización y ecología y la Comisión Federal de Electricidad para poder llegar a un arreglo con esta situación. Repito, es una lástima que la gente que está en revuelta en las fincas siga manifestando el hecho de querer quitar casas, querer quitar calles, dicen que quieren áreas verdes, cuando no son legítimos propietarios ponciano. Eso es algo que es muy palpable y es muy importante marcarlo. Los señores no son propietarios del bien, los únicos que están en revuelta. Todos los que están legales trataremos de beneficiarse. Sin embargo, Marta Torres confirmó hoy que hay inquietud por parte de las hermanas, debido a que nunca se les tomó en cuenta al momento de elaborar el proyecto para la introducción del servicio de energía eléctrica en esa colonia. Hasta ahorita no hay ningún documento, ningún responsable por parte del ayuntamiento. Tengo entendido que la señora Marta Angélica Jiménez con unas personas de obras públicas están pretendiendo meter el agua potable al alcantarillado. Y no debemos de olvidar que las fincas, que es un manto freático, es parte del manto freático, hay venas de agua de un metro, metro y medio de grosor de agua potable a dos metros de profundidad en la zona. Entonces desconocemos realmente si se va a meter ese servicio, no se va a hacer, porque a nosotros nos habían tenido restringida toda la información. Lamento el hecho de que no se haya entregado un informe detallado y real de la situación de la colonia Las Fincas a la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, hoy en la junta que tuvimos manifestábamos que a nosotros no se nos había avisado, que ya están corriéndose la gente, ya están viendo que recuperan áreas verdes, ya están juntando firmas, ya tienen jefas de manzana, ya están manipulados los planos y la información, pero a nosotros no se nos había informado. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad no puede entrar a hacer ninguna obra si la familia Góngora Jiménez no firma la donación de las calles. Repito, es una propiedad privada y sí, hay pasos vecinales autorizados, pero siguen siendo propiedad de la familia Góngora Jiménez. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.